Me lloró 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 Oh 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 Up 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 Asked Oh ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Oh no! Eu odeio o quão perfeccionista eu sou para tirar essas fotos Ah 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Wow! Perfeitamente executado. ¡Aua! Está mais maneiro. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Merda. Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh... 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 Gracias por ver el video. 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 Oh. 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 Uau, deu certo! Uau, deu certo! Fuck you! Opa! No! Ah, não é uma boa ideia! Vocês querem um barco que eu posso controlar, gente! Caralho, só isso? Não, não é uma boa ideia! Não, não é uma boa ideia! Eu acabei de lembrar de uma coisa... Ai, ai... Não, não é uma boa ideia! 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 Merda! 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 Apesar de todo, estoy divertido. 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 What the fuck? Apesar de todo, estoy... Estoy mirando con su propio... Su propio chifre. Apesar de todo, estoy divertido. 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 Estoy divertido. I'm atingido. Apesar de todo, estoy divertido. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que lindo. Gracias. Que lindo. Gracias. Vai paparazzi. Vai tirar a foto dos bichos. Gracias. 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 Chega. Chega. Depois eu volto aqui. Eu esqueci de voltar. 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 En finir. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Bye-bye.